sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya en la más viral sale de compras con su hermosa y apreciada hija cataleya algo bastante hermoso bastante precioso mi gente ver que esta dominicana sale de compras con su hermosa niña la saca de paseo mi gente esto es bastante valioso bastante maravilloso ver la gran unión que tienen cataleya con su madre ya el in la más viral bendiciones para ella para que siga bendiciéndolo con su hermosa niña cataleya y deseándole bastantes bendiciones siguiendo su gran proceso de crecimiento que ha tenido esta hermosa y apreciada niña llamada cataleya bendiciones para ellos solo miren cómo se ve esta gran familia bastante linda bastante contenta compartiendo entre ellas realmente hay que desale bastante bendiciones a ya el in para que su carrera pueda progresar al máximo y disfrutarla junto a su hija cataleya mi gente bendiciones para ellos más que si menos preámbulos de dejar el vídeo invita no te que te suscribas a ti de la campanita de notificaciones para que el blog que te ve te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y tu gran comentarios qué piensas de esta gran salida que ha tenido ya el in con su hija suscríbete ahora te dejaré el vídeo clic